El último monstruo jefe de Silent Hill Downpour Este monstruo aparece a través del juego en una forma mucho menor y cubierto con un equipo médico Mientras se burla de Murphy, se le ve por primera vez en la ventana de una casa abandonada cerca de Devil's Pit Stop Se asemeja a un gigantesco cadáver demacrado fusionado a una silla de ruedas y maquinaria de soporte vital La parte superior de su caja torácica está ampliamente expuesta y tiene numerosos tubos y maquinaria en ella También tiene numerosos segmentos de alambre y metal fundidos en su cuerpo Su cara está completamente desfigurada con una protuberancia similar a un tumor en la mitad de su cara Y un único ojo sin párpado en la otra mitad Sus piernas delgadas están juntas e inclinadas de manera que sus pies quedan sujetos por debajo del asiento con una correa Está rodeado de enormes tanques de sangre, así como de fluidos extraños y gigantescas bombas de aire The Willman es una criatura enorme y Murphy no tiene manera de enfrentarse a él directamente Para dañarlo Murphy debe de remover las cuatro enormes mangueras de soporte vital conectadas a los andamios alrededor de la criatura Si Murphy intenta eliminar la sin distraer a The Willman, este lo interrumpirá violentamente golpeándolo con su enorme puño También hace esto mientras Murphy trata de cruzar por la pasarela que conecta los andamios Murphy primero debe de subir a la parte de arriba con las bombas de aire que sirven como ascensor Y apuntar los focos de luz hacia la cara del monstruo, lo que le cegará temporalmente y permitirá quitar las mangueras Parece tener poderes telequinéticos ya que crea distorsiones en el aire y recoge basura esparcida por el suelo Antes de lanzarla a la ubicación de Murphy Sin embargo, dispararle con una escopeta hará que se interrumpa su recolección y suelte las cosas que haya atraído También puede liberar a los monstruos de sus celdas para que ataquen a Murphy mientras intenta caminar por la pasarela Al final, aunque parece no intencionalmente, puede lanzar rayos a la ubicación de Murphy cuando empieza a llover A pesar de esto, se ve que la criatura también se lastima a sí misma Pues también es electrocutada a causa del agua en sus cuatro soportes de vida The Willman es la manifestación de la memoria de Frank Coleridge Teniendo en cuenta que el hecho de que Murphy tiene que pasar por una puerta con la balanza de la justicia que cuelga por encima de ella La cual puede representar el sentimiento de culpa de Murphy y la responsabilidad sobre el papel que desempeñó en la muerte de Frank También es posible que The Willman representa la conciencia de Murphy Debido a que la imagen de Frank Coleridge aparece con frecuencia en Silent Hill como una manifestación de la conciencia y el buen carácter de Murphy ¡Suscríbete al canal! El deteriorado estado del monstruo podría encarnar la erosión de la moral de Murphy Basado en las malas decisiones que él tomó después de la muerte de su hijo, Charlie Pendleton Anne Cunningham menciona que después de que su padre Frank fuera brutalmente golpeado Quedó en estado vegetativo y fue confinado a una silla de ruedas Ella sigue contando que cuando lo miraba en ese estado solo podía ver a un monstruo o en ese caso Murphy Pendleton Debido a esto, es posible que The Willman sea en realidad una manifestación de la psique de Anne A diferencia de Murphy, que muestra el deterioro de su padre así como el deseo de vengar su muerte The Willman es considerado el responsable de todas las sillas de ruedas que se encuentran durante el juego Como la que se encuentra en el techo de la gasolinera al principio del juego, la que bloquea la puerta del ascensor de la biblioteca, etc Esto es debido a la relación de Frank con estas Como lo anteriormente dicho, puede ser una referencia a anteriores juegos de Silent Hill Ya que las sillas de ruedas aparecieron en la mayoría de ellos Hasta incluso han sido presentadas como enemigos en Silent Hill 4 de Rome El aspecto de The Willman es muy similar en apariencia y efectos de sonido al humanoide titular aparecido en Robert Johnny Un video musical dirigido por Chris Cunningham para el músico Apex Twins Durante una entrevista, Robert Johnny fue confirmado como una influencia directa para la creación de The Willman Cabe señalar que el director del video comparte el apellido de Anne Cunningham, la hija de Frank Colerich Este video fue sugerido por Soy Mr. G Si tienen sugerencias para próximos videos háganmela saber en la caja de comentarios o en los grupos de Silent Hill Gracias